A principios de julio comenzaban los trabajos de puesta a punto de la Torre del Cable de Marbella. Costas asegura que la actuación en el antiguo cargadero minero avanza a buen ritmo. He podido comprobar que los trabajos están muy avanzados. La idea es finalizar sobre el día 10 aproximadamente de agosto, si no hay impedimento por la climatología, y la inversión ya saben que asciende a 130.000 euros. La inversión servirá para eliminar la pintura que hay en la base de la torre y así devolverla a su estado original, así como para retirar los elementos en riesgo de desprendimiento. Con esta actuación se recupera un vestigio del pasado industrial y minero, dando respuesta así a una demanda histórica que aglutina ayuntamiento, partidos políticos y colectivos. Para nosotros este momento resulta casi histórico, porque ha habido una reivindicación que se ha venido realizando durante los últimos años, que finalmente ha sido atendida y que efectivamente se está haciendo con buen criterio de una manera que recupera la zona, recupera el cable, y al mismo tiempo lo mantiene como elemento histórico. Es decir, se eliminan todo aquello que pudo alterar su fisonomía. Todo un símbolo del pasado minero industrial de Marbella, que una vez finalizados los trabajos, pasará a ser gestionado por el Ayuntamiento. Por su parte, el concejal de Sostenibilidad ha subrayado la importancia de recuperar todo un icono de la ciudad. Ahora el consistorio se encuentra a la espera de que finalice el proceso administrativo para que, concluida la puesta en valor de la torre, la titularidad del poste pase al consistorio mediante concesión administrativa. Su preservación, su conservación, el mantenimiento a lo largo del tiempo, en un proceso en el que, por supuesto, habrá que dar voz, participación a los colectivos que durante estos años han solicitado que haya un cuidado y un mantenimiento adecuado de la Torre del Cable y también proyectos como el de poder tener un punto de interpretación de la historia minera en la zona de la playa, en el lugar que se acuerde. El Gobierno local se ha mostrado satisfecho con los trabajos y ha trasladado su agradecimiento a la Administración Central por apostar por la conservación del patrimonio industrial.